Ahí, toma, video, video, graba, yo te estoy grabando Mira cómo cae la lluvia Estamos al frente de la pareja de enamorados de Puerto Mont Mirando el mar Con Santiago, youtuber ¿Aquí lo hago? Sí, ya, ya Ya Estamos con el primer personaje de las leyendas ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama La pareja de... La pareja de enamorados Están mirando el mar Sentados frente al mar Y aquí estamos los dos enamorados Miren la cara de este enamorado Miren la cara, está muy enamorado Y este otro también está muy enamorado Y yo también estoy muy enamorada Y estamos mirando el mar Con mucha lluvia Miren cómo llueve aquí en Puerto Mont Qué cosa más bonita Qué cosa más hermosa Estamos al frente ya en el hotel que está ya el café Y estamos muy, muy felices Hola, bueno, Juan Dile hola, buena voz Me está lluviendo Me está lluviendo, me está lluviendo Me está lluviendo Me está lluviendo Me está lluviendo Me está lluviendo